Este 17 y 19 de marzo en un hotel capitalino se llevará a cabo el tercer congreso médico internacional bajo el lema liderando el desarrollo de la medicina en Nicaragua dedicado a Víctor Moncada Rodríguez. Es organizado por el Hospital Salud Integral. Pueden participar médicos generales, médicos especialistas, médicos subespecialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y licenciadas en nutrición. Aprovechamos realmente la organización de cada uno de los congresos para fortalecer los conocimientos y que esto produzca una mejor atención en nuestros pacientes. Hay diferentes metodologías en el congreso, no solamente las charlas ya acostumbradas, hacemos mesas redondas, discusiones de casos, participa tanto el plenario de los médicos invitados y los profesores como los congresistas, las personas que se han anotado en el congreso. Entonces es realmente una actividad muy bonita de compartir muchas experiencias y conocimientos. Igual se traen novedades, se impulsan nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, nuevas formas de diagnóstico y así se va aumentando la calidad de la medicina en nuestro país. En dicho congreso participarán médicos de Panamá, México y Costa Rica. Tiene la modalidad que hay dos salones simultáneos. Un salón, el salón número uno estarán relacionados toda la parte quirúrgica y el salón número dos relacionado con las especialidades médicas. En el salón de cirugía, en los dos días, el primer día toda la temática de trauma complejo, luego relacionado con base de cráneo donde involucramos a los otorrinolaringólogos, a los neurocirujanos y a los cirujanos oncólogos. Y luego en ese mismo salón por la tarde la discusión de la paroscopía avanzada con la participación de gastroenterólogos, cirujanos endoscopistas y cirujanos que hacen la paroscopía avanzada. En el salón de medicina interna, ese mismo día, arranca con todo el tema relacionado al módulo de ginecoptetricia, que es un salón muy interesante y también todo lo relacionado con neurociencia. El día sábado está toda la temática en el salón de cirugía de todo lo que está relacionado con el módulo de oncología y luego con cirugía cardíaca de adultos. Y tenemos un módulo muy interesante que está relacionado con los biomarcadores, que son un tema muy importante, que nuestro hospital es pionero en detección temprana de algunas lesiones a través de los nuevos sistemas de patología en el cual el hospital ha invertido. Y en el salón de medicina interna, ese mismo día, estará todo lo relacionado con medicina nuclear y neurociencias. El tercer congreso está siendo enmarcado en los 30 años de fundación del hospital. Noticias 12, Darlen Tellez.